Música 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 Hola Buenas tardes ¿Cómo estamos? Déjenme un momentito para que hablemos un rato, mi gente bella de la sociedad. ¿Cómo están? ¿Cómo se me sienten? Espero que estén todos bien. Con esto por aquí. Voy a prender esto por acá. Ok. Yo prendí esto por acá. Me estoy tomando un cafecito. Y me quiero tomar este café hablando con ustedes. Ahora sí. Buenas tardes para todos. Espero que estén bien. No veo sus comentarios. Díganme. Háblenme de ese temblor de tierra que hubo temprano. Nada más se habla de eso. Cuéntenme. ¿Qué tal la han pasado? Déjame ver. No puedo ver los comentarios. Yo nunca puedo ver los comentarios. Yo no sé qué es lo que pasa. Ah, bueno. Ahora sí. Hola, Jacqueline, Ariel. Jaycee, mi amor. Ay, tía, no gustoso. Buenas tardes. Un beso y un abrazo para todos. I love you too. Pedro. Qué gusto verlo por aquí. Bendecido día para todos. Quiero hablar un ratito con ustedes aquí. Algo breve. Jaycee, qué gusto verlos. Es un placer para mí compartir un momento con ustedes y saber que ustedes están bien. Háblenme de ese temblor de tierra que hubo en República Dominicana. Nada más veo los estados por todos lados, de la gente asustada. Rendy, mi amor. Muñeco precioso. Un beso y un abrazo para ti. Bendiciones más para ti y para los tuyos. Joy. Hola, mi amor. Espero que estés bien. Francés. Bendiciones. Yo espero que tú también lo estés y que tu familia también lo esté. Un saludo especial para Alfred. Isaá, primo, mi amor. Te mando un beso, muñeco. Un abrazo. Espero verte pronto. Bueno, el motivo de este live es para ver cómo ustedes están primeramente, para que me digan del susto del temblor de tierra de hoy. Y especialmente para que hablemos de lo que pasó en el río Fula, de ese lamentable hecho, de ese accidente que pasó en el río. Yo quiero que tengamos un poquito más de conciencia y le demos un poco más de valor a nuestra vida. Hay muchas personas que se debaten entre la vida y la muerte en un hospital, que no tienen oportunidad de vivir. Más sin embargo, habemos muchas personas que tenemos salud, tenemos nuestra vida y no le damos el valor que corresponde. Ok. Qué bueno que la romana no se sintió tanto. Carlos, la esencia, mi amor. Muchas bendiciones para ti. Joy dice que no se sintió. Bueno, Melanie, mi amor, princesa, un beso y un abrazo. Pues bien, como seguía diciéndole, es muy lamentable que cinco personas hayan muerto en la crecida del río Fula. Eso es para que ustedes vean que la naturaleza no se puede desafiar, mi gente hermosa. No solamente a las personas que no tienen ese entendimiento espiritual, sino para todos. Muchos de los servidores también que van a hacer punto a los indios, a los ríos, tienen que tener mucho cuidado. A esas personas que van a depositarle ofrenda a los indios, a los ríos, tengan mucha precaución. Yo les voy a contar algo breve, que me pasó a mí en la actividad que yo tuve en el río. Ya yo tenía fecha para esa actividad. Y yo estaba aquí en el país. Y ya las boletas se habían vendido. Todo estaba preparado para la actividad del río. ¿Verdad? No se podía ya cancelar. ¿Qué pasa? Yo soy muy criticada por todo. Por todo lo que yo hago, yo soy muy criticada. Pero la gente no sabe en el fondo el compromiso que uno tiene, la responsabilidad que uno tiene. Yo fui criticada porque en la actividad del río no llovió. Entonces muchas personas dijeron que los indios no habían recibido el punto porque no había llovido. Pero déjenme y les cuento. Un día antes de la actividad del río, el río se desbordó. El río se llevó todo porque estaba lloviendo esa semana de la actividad. Yo estaba asustada. Yo no dormía, yo no comía. Yo tenía un miedo de Yanira, mi amor, ora, mi reina. Yo tenía un miedo porque yo decía, ay Dios mío, ese río se desbordó. Ese río está crecido. ¿Y cómo yo me voy a meter para allá? ¿Se ve el punto espiritual? Y toda esa gente. Ay, yo estaba con un desasosiego que yo me estaba muriendo. Todavía el día de la actividad. Yo me estaba muriendo de los nervios. Y ahora ustedes se van a reír por lo que yo les voy a contar. Más para adelante yo les voy a contar lo que me pasó. Pues yo me senté con mi mamá. Me senté en el altar. Y yo dije, bueno, esta actividad ya está planificada. Ya la gente compró su boleta. Ya todo está listo. El río se desbordó un día antes. Ustedes, si hay algún problema, si va a pasar algún problema, ustedes tienen que avisármelo. Yo me senté así, hablaba en el altar. Ustedes tienen que decirme a mí si va a pasar algo. Para yo no irme con toda esa gente para el río. Y esa misma noche yo me soñé. Me soñé yo con Belie. Y él me dijo a mí como que yo tenía poca confianza en ello. Me dijo, mija, pero usted sí tiene poca confianza en lo suyo. Y yo dije, bueno, para arriba. Yo ni dormí ese día. Me acuerdo que el día antes de la actividad en el río, yo me fui con Joel Schackman, con Ernesto, el que le dicen el indio bravo. Uno cuantos hermanos nos fuimos para el río para ver el lugar. Prendimos una fogata. Hicimos unas cuantas invocaciones para limpiar el lugar. Para la vibra. Limpiamos un poquito y eso. Hicimos unas invocaciones para que no lloviera. Por eso no llovió ese día. Porque nosotros preparamos todos, todo, un día antes para que no lloviera. Porque los mismos muchachos del río nos dijeron a nosotros que si llovinaba, si caía un chin, chin, chin de agua, el río se iba a desbordar. Y ustedes saben cómo yo estaba. Yo ni comía. Pues llegó el día de la actividad. Señores, en esa actividad hubo casi 200 gente mal contada. Ustedes se imaginan que ese río, en el lugar donde estábamos, porque no era el principio del río, nosotros no entramos bien profundo. Las personas que fueron saben que el lugar estaba incómodo para entrar. Era en el medio del río. El río se había desbordado y nosotros, ay, señor, yo no estuviera contándolo ahora. Pero gracias a Dios y a los buenos seres, todo salió bien. Pero yo les digo esto, para que ustedes vean que ustedes no saben el compromiso de los demás para estar criticando y estar hablando cosas sin sentido. ¿Ustedes me entienden? Bueno, me acuerdo yo que teníamos para esa actividad como algunas 75 personas. Y cuando la actividad empezó, que llegaron los paleros, que yo vi que estos dos autobuses se bajaron de gente. que yo vi este mal de gente que venía para arriba de mí. Yo me puse mala. Yo me puse mala. A mí me dio un ataque de pánico. A mí me dio un ataque de todo. Yo le pasé por el lado a la gente para abajo. Yo me tranqué en mi carro. Yo me tranqué en mi carro, que no me da vergüenza decirlo. Yo me tranqué en mi carro y me puse a dar gritos. Y yo decía, ay, la comida no va a dar. Ay, me van a acabar. Ay, yo me quiero ir para mi casa. Ay, ni cuánta gente. Yo comencé a dar gritos y gritos y gritos dentro del carro. Y el punto ya había empezado. Me acuerdo yo que me fui yo con un tío mío para el carro. Y el tío mío se queda de qué. Y yo dando gritos de que, ay, tío, yo me quiero ir para mi casa. Ay, tío, toda esta gente. Ay, la comida no va a dar. Ay, tío, yo no sé para qué yo me metí en esta. Yo me estaba abriendo. Hasta que mi tío me dijo, coño. Perdónenme, perdónenme la palabra. Mi tío me dijo, coño, pero tú no eres más becandero. Tío, párate de ahí. Coge, coge lo que sea. Y sal de ahí. Mi tío estaba nerviosa también. De que salte del carro, coño. Y vete para la gente. ¿Qué es lo que tú dices? Tú no crees lo tuyo. Tú no crees lo tuyo. Que la mamá me decía lo mismo. Parecía un CD rayado. Y yo dije, ven y la comida no va a dar. Es que me voy a dar como. Y mi tío, ¿por qué? La cuestión a mi gente. Que yo me salí del carro. Cogí para el punto. Y llovizno un poco. Lllovizno un poco en el río. ¿Qué pasa? Los muchachos que cuidan del río. Me dijeron a mí. Que el río da aviso cuando se va a desbordar. Que comienzan a bajar hojas. Y que el agua comienza a ponerse turbia. Y que la presión comienza a aumentar. Eso era otra. Yo no me podía ni concentrar. A llamar a un espíritu. Porque yo no me miraba al agua. A ver si bajaba una hojita. Y si bajaba una hojita. Yo estaba asustada pensando que el río se iba a desbordar. Pero gracias a Dios. Lo bueno de hacerle todo salió bien. Lo que yo quiero decirle con esto. Con esta anécdota que me pasó. Es que debemos ser conscientes. Mi gente hermosa. No podemos desafiar la naturaleza. No podemos. Ese caso fue lamentable. Del desbordamiento del río. Fueron cinco vidas que se perdieron innecesariamente. Porque cuál es la necesidad. De estar de noche. En un río. Lloviendo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué la gente hoy en día le tiene tan poco amor a su vida? ¿Por qué tomar un riesgo tan grande? Eso es una pérdida lamentable. Claro está. Pero se pudo evitar. Así que vamos a tener más conciencia. Nosotros. Los servidores espirituales. Que vamos a poner servicio a los ríos. A los indios. Siempre con precaución. Siempre con respeto. Siempre. Pensando en nosotros primero. Nuestra vida. Porque imagínense mis amores. Si nosotros no tenemos precaución. ¿Quién la va a tener por nosotros? Mucha bendición a todos los que han entrado. A Mario. A Samir. A Evelyn. A mi prima. Johanna Durán. A todos los que están presentes en el live. Hice este live por eso mismo. Flavia Céspedes. A Juan Levy. Mi amor. Vasquez Malenis. Hice este pequeño live para eso. Mi gente. Ustedes saben que yo casi no hago video. Pero es muy lamentable lo que está pasando en el país. Y quiero que nosotros como una sociedad. Hagamos siempre la cosa lo mejor posible. Y que tengamos mucho cuidado con nuestra vida. Machi. Bendiciones para ti cariño. Y le conté esta anécdota de lo que me pasa en el río. Y ese es más pendeja. Se va. Se va. Se va a hacer la actividad otra vez. A principio de año. Ya yo tengo fecha. Pero todavía no lo voy a anunciar. Para el río. Y esta vez yo. Yo espero estar más preparada. Mentalmente. Que los misterios me lo bendigan a cada uno de ustedes. Quería hablar de este tema. Sobre el desbordamiento del río. Y de que tengamos precaución. También quería saber cómo estaban. Después del temblor. Y desearle muchas bendiciones. A cada uno de ustedes. Mi jefe Gambao. Un beso y un abrazo querido. Lo estimo mucho. Y nada mi gente. Solamente era para esto. Le mando un beso. Un abrazo. Caminos abiertos para todos. Espero que podamos compartir en este punto espiritual. Que se aproxima. Para que me puedan conocer. Para yo conocerlo a ustedes. Para compartir en el río. A nivel de palo. Y que podamos hacer un día. Aprovechar de ese día. Para que sea bien espiritual para cada uno de nosotros. Le mando muchos caminos abiertos. Muchas bendiciones. Y que pasen un feliz resto del día. Se despide su hermana. Y amiga Mave Candelo. Un beso. Hasta luego.